Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Sean todos bienvenidos a este su canal Maximizando Tus Ahorros. Si es la primera vez viendo uno de mis videos, les saluda Leti. Gracias por acompañarme. Por ahora les estaré compartiendo ofertas para realizar en la farmacia de C.B.S. Estos especiales corresponden a la semana del 26 de marzo al 1 de abril. Todo depende de los cupones que usted tiene para combinar en cada uno de estos especiales. Aprecio mucho que si el material es de utilidad, no se le olvide regalarme un like ya que de esta forma apoyan el canal. Y si les interesa recibir este tipo de contenidos, les hago la invitación para que se suscriban al canal. Es completamente gratis. No se le olvide nada más ahí darle clic a esa campanita para que YouTube le pueda notificar cada vez que les comparto un nuevo video. También haciéndole siempre esa sugerencia que usted verifique el circular de la tienda de C.B.S. que visita. Y no está de más que al momento de realizar los especiales, verifiquen las etiquetas en la tienda. Así que sin más preámbulos, se abre el telón y damos inicio con el plan de ofertas. Uno de los especiales que nos trae C.B.S. es, aquí están participando todos los productos de la marca UbiCotex. Usted los verá marcados en promoción. Compra uno, lleva uno al 50% de descuento. La oferta es, compra dos, recibe dos en un ICB. Es límite de uno por tarjeta. La idea de compras que les muestro es agregando los paquetes de Liner UbiCotex de 16 unidades. Tienen precio regular de $1.79. Estos precios regulares ustedes tienen que verificarlos en las tiendas de C.B.S. que visitan, ya que pueden variar de tienda a tienda. Así que si agregamos dos productos, el segundo a mitad de precio sería $0.89. En los dos, el total a pagar es $2.68. Para estos productos, no tenemos cupones manufactureros que califiquen, así que al no haber cupón, paga $2.68. C.B.S. le regresa $2.00 en un ICB. Luego de ello, la compra le queda por $0.68, haciendo cada producto a $0.34. La siguiente oferta es en los cosméticos CoverGirl. Nos dice que al comprar dos, C.B.S. le regresa $6.00 en un ICB. Esta oferta es límite de uno por tarjeta. En esta ocasión, la idea de compras que les muestro es agregando una máscara de pestaña CoverGirl Professional. Tiene precio regular de $6.79. Para completar, estoy agregando un paquetito de los lapicitos delineadores, que tienen precio regular de $5.49. En los dos cosméticos, el total a pagar es $12.28. Para estos productos, tenemos los cupones manufactureros que se recibieron en el libro de SmartSource del 19 de marzo. Este con valor de $3.00 en un cosmético CoverGirl del ojo. Vamos a aplicar dos cupones. Son seis en descuento. Luego de ello, toca pagar $6.28, pero C.B.S. le regresa $6.00 en un ICB. Luego de recibir esta recompensa, a esta compra le queda por $0.28, haciendo cada producto a $0.14. Adicional acá, si usted tiene algún cupón de la máquina roja para cosméticos, lo puede combinar. En la siguiente oferta están participando todos los productos de la marca Shea Mochere. Tenemos productos del cuidado facial, productos para el baño, los productos para bebé. Estos estarán que al gastar $20, C.B.S. le regresa $10 en un ICB. La oferta es límite de uno por tarjeta. La idea de compras que les muestro es agregando los Body Wives de 16 onzas. Tienen precio regular de $11.29. Vamos a agregar dos. Da un total a pagar de $22.98. Para los productos Shea Mochere, recibimos cupón manufacturero en el Super Saver Unilever del 19 de marzo. Este cupón con valor de $6 en la compra de dos productos. Adicional acá, esta idea se las muestro. Si ustedes tienen este cupón de 32% de descuento en su compra, ya que los productos están a precio regular, así que puede combinar ese cupón. Realizamos la matemática. A los $22.98 le descontamos los $6 del cupón manufacturero. El subtotal queda en $16.98. A esa cantidad se nos va a aplicar el cupón de 32%. Nos quita $5.43. Y en el global, el descuento son $11.43. Luego de ello, toca pagar $11.54, pero CVS le regresa $10 en un ICB. Luego de recibir esa recompensa, esta compra le queda por $1.54 haciendo cada producto a $0.77. Lo único acá le dejo este cintillo recordándole que si usted está haciendo la compra en la tienda, no se le recomienda utilizar ICBs al momento de pagar, ya que los cupones de porcentaje se nos aplica al final. También aquí, con esta oferta, porque sé que hay personas que les gusta hacer compras en línea, si usted va a aplicar algún cupón de descuento, la oferta nos dice gasta, es mejor ir a la tienda, porque si usted lo hace en línea, en línea, usted tiene que gastar esos $20 ya luego de aplicar cualquier cupón de descuento. Entonces, ahí nada más para que ustedes lo tengan al pendiente. Continuamos. Otro especial que nos trae CVS es en las botellas de champú acondicionador Garnier Fructis. Estas estarán a $2 por $8. La oferta es, compra dos, recibe $3 en un ICB y es límite de uno por tarjeta. Así que aquí agregaremos dos Garnier Fructis en promoción a $2 por $8. Para estos productos, vamos a recibir cupón manufacturero en el libro del 6 del 26 de marzo. Este cupón con valor de $3 en la compra de dos Garnier Fructis. Al aplicar esos tres en descuento, toca pagar $5, pero CVS le regresa en un ICB. Luego de recibir esa recompensa, la compra le queda por $2, haciendo cada producto a $1. Acá, si usted tiene cupón de la máquina roja que aplique a estos productos, lo puede combinar. En la siguiente oferta están participando productos del cuidado del cabello de la marca L'Oreal El Vive. Estos estarán que al comprar dos, CVS le regresa a $4 en un ICB. Esta oferta es límite de uno por tarjeta. En esta ocasión, la idea de compras que les muestro es agregando las botellas de champú acondicionador L'Oreal El Vive de 12.6 onzas. El precio regular de este producto es de $5,29. Si agregamos dos, da un total a pagar de $10,58. Aplicaremos cupón manufacturero digital de $3 en la compra de dos L'Oreal El Vive. Adicional acá, si usted tiene el cupón, por ejemplo, 32% de descuento en su compra, lo puede combinar ya que los productos están a precio regular. Realizamos la matemática. A los $10,58 le quitamos los $3 del cupón manufacturero. El subtotal queda en $7,58. A esa cantidad se va a aplicar el cupón de 32%, que nos quita $2,42. Ya en el global, el descuento son $5,42. Luego de ello, toca pagar $5,15. Pero CVS le regresa $4 en un ICB. Luego de ello, la compra le queda por $1,15, haciendo cada producto a $0,57. Acá les dejo el cintillo recordándole que si usted está haciendo la oferta en la tienda, no se le recomienda utilizar ICVS al momento de pagar, ya que el cupón de porcentaje se nos aplica al final. Si tiene alguna gift card de CVS, ahí la puede utilizar para adquirir los productos. Acá les quiero mostrar, les hice una combinación de ofertas y es por si ustedes llegan a recibir cupones de la máquina roja para productos del cuidado del cabello en general. Ustedes pueden combinar varias ofertas y poder aprovechar este tipo de descuentos. Acá la idea es agregando la oferta de los Garnet Fructis a $2,08. Vamos a agregar los dos L'Oreal Elvive a $5,29. Son $10,58. En los cuatro productos, el total a pagar es $18,58. Aplicaremos los cupones manufactureros. El de tres en dos para los Garnet Fructis que vamos a recibir en el libro del 6 del 26 de marzo. Y el cupón digital manufacturero de tres en dos para los L'Oreal Elvive. Acá si usted llega a recibir el cupón de $4 en una compra de $18, en productos del cuidado del cabello lo puede combinar. Ya en el global, el total en descuentos son $10. Luego de ello, le toca pagar $8,58, pero que va a recibir como recompensas. $3 por comprar los dos Garnet Fructis. $4 por comprar dos L'Oreal Elvive. Sería un total de $7 en ECB. Luego de ello, la compra le queda por $1,58 cuatro productos, haciendo cada uno de ellos a $39 centavitos. En la siguiente oferta están participando todos los productos del cuidado facial L'Oreal. Nos dice, gastas $45, recibe $15 en un ECB. Es límite de uno por tarjeta. En esta ocasión, la idea de compras que les muestro es agregando este producto serum, el L'Oreal Age Perfect, que es un suero anti-envejecimiento, antioxidante, de noche. Tiene precio regular de $44,99. Si en la tienda que usted visita se aplica la regla del 98%, no va a tener problema en que le imprima su ECB con valor de $15. Al momento, para este producto, no sé si el día domingo nos irán a dar algún cupón digital, manufacturero. Vamos a estarnos al pendiente. Quise traerles la idea de compras porque siempre hay personas que me dicen, a veces, Leti, yo tengo un cupón de 40% en un artículo. ¿Cómo lo puedo combinar? Esta sería una opción. Si le calculamos a $44,99, el 40% de ese cupón quita $17,99. Luego de ello, le tocaría pagar $26,99. CVS le regresa $15 en un ECB. Luego de ello, la compra le quedaría por $11,99. Lo único acá le dejo el cintillo recordándole que si está aplicando cupón de porcentaje, no se le recomienda utilizar ECBs al momento de pagar porque el cupón de porcentaje se nos aplica al final. En la siguiente oferta están participando los rastrillos de la marca Gillette y Venus, específicamente son los desechables. Usted los verá marcados en promoción. Compra uno, lleva uno al 50% de descuento. La oferta es, compra dos, recibe $4 en un ECB. Esta oferta es límite de uno por tarjeta. La idea de compras que les muestro es agregando los paquetes de rastrillos desechables Gillette Venus Simply. Estos tienen precio regular de $3,99. Vamos a agregar dos, así que el segundo a mitad de precio sería $1,99. En los dos, el total a pagar es $5,98. Verifiquen sus cuentas de CVS para ver si tienen algún cupón manufacturado digital que aplique a este producto. Si no tiene cupón, pagaría $5,98. CVS le regresa a $4 en un ECB. Luego de ello, la compra le quedaría por $1,98 haciendo cada producto a $0,99. Acá, si usted tiene algún cupón de CVS, llámese cupón de la máquina roja y lo puede combinar para que les queden aún mejor los productos. Seguidamente, se nos muestra la oferta de gastos $30 en selectos productos. Recibe 10 en un ECB. Esta oferta es límite de uno por tarjeta. Les muestro algunas de las imágenes que nos han compartido en el circular de los productos que son parte de este especial. Usted los puede identificar por medio del número de referencia. Yo, por mi parte, en esta ocasión, nada más les voy a dar una idea de compras, pero usted puede combinar estos productos. Al gastar $30, CVS le regresa $10 en un ECB. Como les comento siempre, todo depende de los cupones que ustedes tienen para combinar y los productos que necesitan. Bueno, yo aquí la idea es agregando el Tide detergente de 92 onzas. Estará en promoción a $12,99. También estará incluido el Gain detergente de 46 onzas. En promoción a $6,99 vamos a agregar uno. También se nos incluye los productos Febris. Estos estarán compra uno, lleva uno al 50% de descuento. Yo estoy agregando dos Febris Small Space. El precio regular de ellos es de $4,29. Así que el segundo a mitad de precio, $2,14. En los dos son $6,43. Para completar, estoy agregando un paquete de Tide Pots de 12 a 16 unidades. Estas estarán en promoción a $5,49. Prácticamente, en los cinco productos, el total a pagar es $31,90. Estoy aplicando cupones manufactureros digitales de $3 para el Tide. En el circular se nos anuncia que para los Gain nos van a dar cupón digital el día domingo. Yo estoy asumiendo será con valor de $1. Por eso les dejo ahí el signo de interrogación, porque este es un dato a confirmar. Ya para los Febris, también hay un cupón digital de $3,30 en la compra de dos. Y para el paquete de Tide Pots, hay un cupón digital de $1 en un producto. Acá adicional, si usted tiene el cupón de $5 en una compra de $30, lo puede combinar para que les quede un poco mejor el precio. Aquí el total en descuento son $13,30. Luego de ello, toca pagar $18,60. Pero si Vies le regresa $10 en un ICB, luego de recibir esa recompensa, se puede decir que la compra le queda por $8,60, haciendo cada producto a $1,72. La siguiente oferta que están participando, productos de las marcas Dough, Dough Mint Curl, Degree. Tanto desodorantes como Dry Sprite, usted los verá marcados en promoción. Compra un producto, lleva uno al 50% de descuento. La oferta es, compra cuatro, recibe $10 en un ICB. Esta oferta es límite de uno por tarjeta. En esta ocasión, la idea de compras que les muestro es agregando desodorantes de la marca Degree. Pueden ser los productos de hombre o de mujer. Ambos en la tienda que yo visito tienen precio regular de $6,29. Estoy agregando dos, así que el segundo a mitad de precio, $3,14. En los dos son $9,43. Para completar, estoy agregando dos desodorantes Dough Mint Curl. Estos tienen precio regular de $7,99, así que el segundo a mitad de precio sería $3,99. En los dos son $11,98. Y en el global, en los cuatro productos, el total a pagar es $21,41. Estoy aplicando cupones manufactureros que recibimos en el Super Saver Unilever del 19 de marzo. Para los desodorantes Degree, llegó este cupón de $1,50 en la compra de un producto. Vamos a aplicar dos cupones, no hay problema ya que el fabricante nos permite aplicar máximo dos cupones idénticos. Entonces, ahí serían tres en descuento. Ya para los desodorantes Dough Mint Curl, al igual en el Super Saver Unilever del 19 de marzo, llegó este cupón manufacturero de $4 en la compra de dos productos. Prácticamente ahí serían $7 en descuento. Luego de ello, toca pagar $14,41. CVS le regresa $10 en un ICB. Luego de recibir esa recompensa, la compra le queda por $4,41, haciendo cada producto a $1,10. Acá adicional, si usted tiene cupón de la máquina roja que aplique a estos productos, lo puede combinar. En ocasiones, hay personas que me preguntan, Leti, ¿tenemos algún cupón digital? Verifiquen sus cuentas para los Degree. Hay un cupón digital de $1,50 en la compra de uno. Y para los productos Dough Mint Curl, también hay un cupón digital de 4 en 2. Ese tipo de información, yo se las comparto siempre en la plática del circular de cada semana. Entonces, les invito a ver ese video. Si les interesa ver cuáles son las opciones de cupones que tenemos para cada uno de los especiales, para cuando esté el plan de ofertas, usted dice, Ah, no, no tengo ese cupón, pero está este otro cupón por acá. Continuamos. Otra de las ofertas que nos trae CVS, y esta es para quienes son mamás, ya que están participando los paquetes Jumbo de pañales Huggies. Tenemos los pull-ups. También se incluyen todos los paquetes de wipes de la marca Huggies, productos de las marcas Johnson, de Steam, a Vino. Estos estarán que al gastar $20, CVS le regresa $5 en un ICB. Es límite de uno por tarjeta. En esta ocasión, la idea de compras que les muestro es agregando los paquetes de pañales pull-ups. Estos estarán en promoción a $2 por $22. Aplicaremos cupón manufacturero que recibimos en el libro de Smart Source del 19 de marzo. Este cupón con valor de $2 en un paquete de pañales pull-ups. Vamos a aplicar dos cupones, serían cuatro en descuento. Luego de ello, toca pagar $18. CVS le regresa $5 en un ICB. Luego de ello, la compra le quedaría por $13, haciendo cada paquete de pañal a $6.50. Si usted tiene algún cupón de la máquina roja que aplique a este producto, lo puede combinar. La siguiente oferta que están participando, paquetes de papel de baño cotonel, son los paquetes de 4 mega rollos. Usted los verá marcados en promoción a $2 por $10. También se incluye el paquete de papel de baño Scott de 12 rollos, el paquete de papel toalla de 8 mega rollos. Estos estarán en promoción a $2 por $20. Pero también se incluyen los productos Scott, el paquete de papel toalla de 6 rollos grandes. Estos estarán en promoción a $2 por $11. La oferta es que al gastar $20, CVS le regresa $5 en un ICB. Esta oferta es límite de 1 por tarjeta. En esta ocasión, la idea de compras que les muestro es agregando los paquetes de papel de baño cotonel de 4 mega rollos, que estarán en promoción a $2 por $10. Así que para llegar a la cantidad de $20, yo estoy agregando 4 productos. Para ellos, vamos a recibir cupones manufactureros en el libro del SmartSource del 26 de marzo. Este cupón con valor de $1 en un producto cotonel. Vamos a aplicar 4 cupones, serían 4 en descuento. Luego de ello, toca pagar $16. Pero CVS le regresa $5 en un ICB. Luego de ello, la compra le queda por $11, haciendo cada paquete de papel de baño a $2.75. Si usted tiene algún cupón de la máquina roja que aplique a este producto, lo puede combinar. Ahora les quiero mostrar por qué les hice algunas ideas de compras para aplicar cupones, como ser $8 en una compra de $40, o si usted llega a recibir el cupón de $10 en una compra de $70. Como siempre les comento, aquí depende mucho los productos que ustedes quieren agregar, sobre todo los cupones que tienen para combinar. Bien, en esta idea, yo estoy agregando la oferta donde participan los productos cotonel, los paquetes de 4 mega rollos. Vamos a agregar 4. Al estar a 2 por 10, en los 4 son $20. Para completar, estoy agregando la oferta de los desodorantes Degree y Dough. Vamos a agregar 2 Degree. 1, precio regular, $6.29. El segundo a mitad de precio, $3.14. En los 2 son $9.43. Para completar, agregamos los 2 desodorantes Dough Med Care. 1, precio regular, $7.99. El segundo a mitad de precio, $3.99. En los 2 son $11.98. Y en el global, en los 4 productos, el total a pagar es $41.41. Luego aplicaremos cupones manufactureros. Para los productos Degree, vamos a aplicar los cupones que llegaron en el Unilever del 19 de marzo, de $1.50 en la compra de 1. Aplicamos 2 cupones, serían 3 en descuento. Para los productos Dough Med Care, el cupón de 4 en 2, que al igual se recibió en el Unilever del 19 de marzo. Y para los cotonel, vamos a aplicar 4 cupones de $1, que vamos a recibir en el libro de Smart Source del 26 de marzo. Adicional, combinamos el cupón de $8 en una compra de $40. Nos da un total en descuento de $19. Luego de ello, toca pagar $22.41, pero ¿qué espera usted recibir como recompensas? $10 por comprar los 4 productos Degree y Dough. Y también $5 por gastar 20 en productos cotonel. Prácticamente son $15 en ICB. Luego de ello, a la compra le queda por $7.41, 8 productos, haciendo cada uno de ellos a $0.92. Aquí nada más haciéndoles ese breve recordatorio que si el material les está haciendo de utilidad, no se les olvide regalarme ese like, ya que de esta forma apoyan el canal. Ahora pasamos a la idea de compras, aplicar el cupón de $10 en una compra de $70. Aquí estoy agregando la oferta de gastas $30 para recibir 10 en un ICB. Vamos a estar agregando el Tide Detergente de 92 onzas a un precio en promoción de $12.99. Agregamos el Gain de 42 onzas a un precio en promoción de $6.99. Estoy agregando los dos Febris Small Space. Uno, precio regular, $4.29. El segundo a mitad de precio, $2.14. En los dos son $6.43. Para completar, agregamos el paquete de Tide Pods de 12 a 16 unidades en promoción a $5.49. También aquí estoy agregando la oferta de los Juvai Cotex, agregando los dos paquetes de Alignors de 16 unidades. Uno, precio regular, $1.79. El segundo a mitad de precio, $0.89. En los dos son $2.68. También estoy agregando la oferta de los Garnier Fructis a $2.08. La oferta de los Cotonel. Vamos a agregar cuatro, serían $20. Y para completar, voy a agregar la oferta de los Cosméticos Covergold. Compra dos, recibe seis en un ECB. En esta ocasión, cambié el producto. La idea es agregando el lapicito delineador Covergold Perfect, ya que es de los más económicos. El precio regular es de $4.99. Vamos a agregar dos. Total a pagar de $9.98. Prácticamente, en los 15 productos, el total a pagar es $72.56. Acá nada más les recuerdo que ustedes tienen que verificar los precios regulares de los productos Febris, los Juvai Cotex, los productos Covergold, ya que son precios regulares y pueden variar de tienda a tienda para que lleven ahí bien hecha su matemática y llegar a los $70 para aplicar ese cupón. Ya luego aplicamos los cupones manufactureros. Tenemos el cupón de $3 para el TAI, que está de forma digital. El cupón que nos van a dar el día domingo para los Gain, que yo estoy asumiendo, será con valor de $1. Por eso les dejo ahí el signo de interrogación. También estoy aplicando el cupón de $3.30 en la compra de dos productos Febris, que está de forma digital en la aplicación de CVS. Para el paquete de Tidepods, el cupón digital de $1 en uno. También estoy aplicando el cupón para los Garnier Fructis de 3 en 2, que vamos a recibir en el libro del 6 del 26 de marzo. Ya para los Cotonel, estoy aplicando cuatro cupones de $1 que vamos a recibir en el SmartSource del 26 de marzo. Y para los Covergo, vamos a aplicar dos cupones de $3 en un cosmético Guespar el Ojo, que recibimos en el libro del SmartSource del 19 de marzo. Adicional, vamos a combinar el cupón de $10 en una compra de $70. Prácticamente el descuento son $31.30. Ya si nos vamos al global, si a nuestro $72.56 le quitamos esos $31.30, le toca pagar $41.26. Pero, ¿qué espera recibir usted como recompensas? $10 en un ECB por gastar $30 en productos participantes, que sería por los Thai, los Gain, los Febris y las Thai Pots. También $2 en ECB por comprar dos Yubai Cotex, $3 en ECB por comprar dos Garnier Fructis, $5 en un ECB por gastar $20 en los productos Cotonel de 4 Megarollos y $6 en un ECB por comprar dos Cosméticos Covergo. Se puede decir que espera recibir un total de $26 como recompensa. Luego de ello, la compra le queda por $15.26, 15 productos, haciendo cada uno de ellos a $1.01. Pero recordemos que aquí usted está agregando productos que son para el hogar, que por lo general siempre toca sacar dinero de la bolsa. Entonces, si quiere aprovechar ese cupón de $10 en $70 para adquirirlos, ahí está la idea de compras. Pero antes de culminar, tenemos una oferta más. Aquí están participando todos los productos de las marcas, Chic, Age, Skin Team Age y Bulldog. Estos están que al gastar $25 en CVS le regresa $10 en un ECB. Esta oferta es límite de uno por tarjeta. En esta ocasión, la idea de compras que les muestro es agregando los rastrillos Chic Hydro Seal. En la tienda que yo visito, tienen precio regular de $12.49, así que si agregamos dos, un total a pagar de $24.98. Si en la tienda de CVS que usted visita, se aplica la regla del 98%, no va a tener problema en que imprima su ECB. Siempre hay personas que preguntan, Leti, ¿y cómo sé yo si en mi tienda se aplica la regla del 98%? Ahí solamente realizando una compra o si usted conoce a alguien que cuponea en esa tienda preguntándole si aplica la regla del 98%, esas serían las formas. Bien, vamos a aplicar cupones manufactureros que recibimos en el libro el 6 del 12 de marzo. Este cupón con valor de $4 en un rastrillos Chic que nos califican los productos que son para mujer, serían 8 en descuento. No hay problema en aplicar dos cupones ya que el cupón nos permite aplicar máximo dos cupones idénticos. Adicional acá, si usted llega a recibir este cupón de la máquina roja de $4 en una compra de $20 en estos rastrillos Chic, entonces ahí lo puede combinar. Son 12 en descuento. Luego de ello toca pagar $12.98. CVS le regresa a $10 en un ICB. Luego de ello, la compra le queda por $2.98 haciendo cada rastrillo a $1.49. Y muy bien, este ha sido el plan de ofertas para la farmacia de CVS que corresponde a la semana del 26 de marzo al 1 de abril. Si usted viene comenzando a aplicar cupones en CVS y le gustaría saber un poco más, por ejemplo, cómo aplicar esos cupones de porcentaje, cómo adquirir los cupones de papel, esos cupones manufacturero digital, qué es eso de la máquina roja, para comprender un poco más acerca de cómo cuponear en esta tienda, yo le invito a que vaya a la lista de reproducción de este canal. Ahí usted va a encontrar una sección que dice CVS principiantes. Les hago la invitación, si aún no se han suscrito al canal, que lo hagan. No se les olvide nada más ahí darle clic a la campanita para que YouTube les pueda notificar cada vez que les comparto un nuevo video. Para mí ha sido todo un placer haberles compartido estas ofertas. Les agradezco mucho el que me hayan acompañado. Tengan todos un hermoso día y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.